bienvenidos a faranduleros boys señores se encuentra desaparecido el niño luis ángel gonzález méndez de seis años de edad ya lleva 20 días desaparecido señores según el ministerio público auxiliado por agentes policiales arrestó a cinco personas entre familiares y vinculados al niño quien este viernes ya cumplió 20 días de desaparecido el infante desapareció cuando jugaba junto a otros amiguitos frente a un colmado próximo a su casa ubicado en el batey paja del municipio de vicente noble en esa provincia se informó que entre los apresados figuran la señora marie esther méndez madre del niño una tía un cuñado y otras dos personas cuyos nombres no han trascendido con relación a este caso en días pasados miembro de la policía nacional de vicente noble detuvieron a esther méndez y a dos hombres uno de apellido pérez gonzález y otro sólo conocido como dionis ex pareja y actual pareja de la madre del menor bueno esa vez la institución del orden tras investigarlo lo dejó en libertad advirtiéndoles que podrá ser detenido nuevamente debido a que el caso del desaparecido sigue bajo investigación pues hasta el momento han sido infructuosos los esfuerzos para localizar al niño desplegados en toda el área de vicente noble por familiares miembros de la defensa civil del cuerpo de bomberos policiales familiares y vecino la tarde del jueves 17 del presente mes decenas de personas realizaron una caminata por la calle del municipio de vicente noble exigiendo la aparición del niño ángel gonzález quien desapareció el día 6 del presente mes y jamás se ha sabido de su paradero señores que lamentable esta situación ya más de 20 días lleva a este muchacho desaparecido y no obstante eso es que tenemos un vídeo grabado donde se observa supuestamente el secuestrador tratando de negociar pidiendo una cantidad de dinero así que preten atención y le pido discreción escuchen todo esto que quieren quieren dos millones de pesos por el niño ángel y con quien tengo el placer y porque usted usa usa algo en la voz para para obstruir la voz y qué garantía usted me da para de para yo saber que el niño ángel está vivo no se escucha bien lo que está usando en la boca no deja que se escuche bien bueno mi gente qué pena no sé en qué situación se podría encontrar este niño señores da pena espero que la policía a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto pero para allá eh para ayer tienen que moverse rápido porque es un niño de apenas 6 años lo cual no se sabe si la familia de este está involucrada en el asunto porque si ya la policía comenzó investigando tienen que seguir haciendo presión a ver qué fue lo que realmente sucedió con este niño cómo desapareció de esa manera por qué tanto tiempo desaparecido ahora sale este supuesto secuestrador no intentando sacar dinero 2 millones de pesos señores increíbles dejen sus comentarios será hasta la próxima atención general ten por favor vamos a resolver este caso lo más pronto posible porque mientras estén con esa negociación ese niño está pasando trabajo no se sabe a dónde para todo el mundo para orth Foroy 2 4 5 6 8 10 10 10